¿Dónde está la mujer? ¡Opa! ¡Carnapstar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Sombo! ¡Sombo! ¡Sin parar! ¡Y salta, y salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, salta, salta! Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, 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 salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, salta, salta Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La samba que bailo es un exorcist total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, salta, salta Y salta, 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 salta Y salta, 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 salta